El futbolista del Barcelona, Andrés Iniesta, el mejor jugador de la pasada Eurocopa, se casó hoy con la que ha sido su compañera sentimental en los últimos años, Ana Ortiz, con la que tuvo en abril del pasado año una hija. La boda se realizó en el castillo de Tamarit, en España, y allí se celebró la ceremonia civil a la que asistieron unos 300 invitados. Posteriormente, unas 700 personas asistieron al banquete que tuvo lugar en Mas de Enrose, un popular restaurante cercano al castillo.